Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video mas para el canal Nos encontramos con Fantasy Freddy's Remake Un juego, fan game de Snap Que lo he probado y me han aniquilado en segundos Bonnie me ha descubierto en los baños y me ha dado la paliza de mi vida Ha sido... ¡Wow! Tengo muchísimas ganas de jugar ya, ¿vale? O sea, no voy a decir nada He jugado a la noche 1, he ido al baño explorando y me han matado Mirar, no se ve nada No se ve nada Ahí están los animos ¡Wow! ¡Quiero irme a llorar! No voy a salir Bueno, tendría que salir Por vosotros Y lo voy a hacer No se ve ni un carajo Esa es la verdad Aquí está la Pirate Cove Foxy sé que existe porque le vi cantando antes de iniciar este video Bonnie, Freddy, chica No me quiero acercar demasiado Porque si no me parten en dos Aquí está la cocina ¡Wow! ¿Eh? Pues hemos entrado a la cocina Y los baños Tío, no veo ni un culo Los baños El de las tías abierto Y el de los tías cerrado Es lo que me he fijado Esto es como en la escuela Estoy dentro de los baños Nada, pero es una trampa mortal Porque no me puedo mover a los lados Y después Está el este La zona esta ¿Vale? El backstage No, 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 no ¡No sean mis dos! ¡Son las doce! Bueno, son las una ¿Y esto sigue? ¿Y las cámaras? ¿Máquina? ¿Y las cámaras? ¿Y las cámaras? ¿C de cámara? ¿Space de cámara? ¿Son la una, tío? ¿Qué mierda? Se ha bugeado Salimos y la liamos ¡Ah, no! Que ellos se reinician ¿Entonces? ¡Bonit, tío! Eso no ha estado bien Mi conejito favorito me ha metido Tío, me ha matado, ¿eh? Me ha matado Yo quiero ver cómo se mueven, tú O sea, fijaos los gráficos Que está en medio y tal Y está bastante bien Esto es un Creepin Hechas Freddy's Evolucionado Esto es otro nivel Me van a partir en dos En otros niveles ¿Por qué digo tanto partir en dos? No lo sé ¡Ah, no! Que la hora la pone ahí ¿Eso qué son las vidas? Tengo dos vidas Una vida, ya ¡Dios! ¡Me he equivocado, Dios! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¡No sé dónde estoy! ¿Cómo se puede ser tan gilipollas? ¡Ah, no! ¡Ajá! ¡Que te matan y se reinicia! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno, hemos visto a Bonnie moverse Tío, pero... ¡No hay flash! Vale Sí hay flash Sí hay flash Ahora sí veo Es que soy tonto Ahora sí veo Ahora sí veo Bonnie, guapo Ahora tengo linterna Ahora tengo linterna Oye, no estoy haciendo nada Y tengo un 94 de batería Un poquito de distancia Por si acaso Venga Bonnie bestia parda Quiero mi... Por favor Que... Pero ese uno de ahí que tengo Es que tengo el tiempo de grabación ahí Me está tapando todo No veo nada Bonnie, guapo Titan, ídolo Una cosa La batería es correspondiente También a la batería De la linterna Ya me ha visto Ya me ha visto Ya me ha visto ¡Sí! 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 ¡Le escucho caminar! ¡Cerrado! ¡Tres veces! ¡Tres veces! ¡Es cerrado, tío! Así como un subnormal ¡No funciona! Bonnie, tío Hacker Yo era hacker Bonnie el hacker, tío Usa hacks, ¿eh? Pero usa hacks Usa hacks Que no quepa duda Tengo que jugar esto con cascos Si es que soy un imbécil Esperadme un momento, tío Mis cascos, tío Bonnie, pausa Crucis Crucis, Bonnie Bonnie, que estás aquí Crucis ¿Ok? ¿Ok? Paz Que habrás tiempo a desenredar esto, tú Estoy jugando a oscuras O sea Se está viendo que estoy a oscuras La presión está bajada Tengo aquí La tele Pero Está muteada Y es en juego Que quiero jugar Pero se cierra Así que Nothing we can do ¿Dónde iban los cascos? Otro nivel Another level No oigo nada Joder No oigo nada Está a tope Está a tope Pero no oigo No oigo pasos Ni el ventilador Qué incómodo Tronco Se ha jugado el sonido Se ha cerrado Vale Se ha cerrado el juego Esperadme un momento Que me estaban llamando antes Voy a poner una pequeña pausita ¿Vale? Que me estaban llamando antes El vídeo creo que se ha guardado Así que Enseguida volvemos Vale 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 Estamos de vuelta Si veis tanto cambio aquí en el fondo Es por el lector de la cámara Y también por la televisión Es lo que yo os quería decir Vamos a Esto de Golden Freddy Clifton No sé lo que es Clicker Bueno Yo estoy clicando a continuar Vamos a jugar Vale A ver Seguimos con el hype Alto nivel de hype Los cascos Sois un normal Y los tendría que haber conectado Pero bueno Tampoco Pasa nada Tío La luz de aquí Lo que es iluminar Poco eh Alguien debería hablar con El eléctrico De este lugar Porque es una caca Alumbra más la luz de allí Del fondo Que esta Pero bueno Molaría muchísimo Ver si puedo sobrevivir Los patos Porque Bonnie no es de ir al baño Bonnie tiene una vejiga fuerte Ataca por la izquierda O sea Vienen solos Como en el juego Vale Pensé que había escuchado Vienen solos Como hacen en el juego Si no Les provoco O sea Si yo no voy para allá Y empiezo a hacer el tonto Ellos van a seguir Su ruta predeterminada Que es venir A la puerta izquierda Ahora me hace el lío Y aparece por detrás Te imaginas Sería bastante ¿Bonnie? ¿Bonnie? Yo no veo bonis Es un solo Oye que rápido No vale Calma Tengo la interna Oye el pasillo es muy pequeño ¿Le habéis visto a los ojos? A esa mujer Oye se me ha cortado la grabación Creo eh Se ha cortado la grabación Loquete Bueno Ya veré que hago Ya veré que hago Con esto Este juego no lo pienso Vamos Es que Dios Bueno pues Un vídeo Un vídeo Muy bueno Un vídeo Bastante bueno Yo estoy aquí A ver si me paso A noche uno ¿Sabes? Hay de rebote Son las dos 51 Bueno 50% de batería No voy a aguantar A ver No tengo batería Viene Bonnie ¿Quién llega antes? Ah vale Hola guapo ¿Qué tal? Y bueno Hasta aquí el vídeo La verdad es que Una pena tío Que no haya podido aguantar más Lo que sea esto Una pena La verdad Un juegazo Un juegazo Se viene en rositas La verdad es que ha sido Bastante bonito ¿No? He pensado en jugar un poco esto Espero que os haya gustado El juego Lo tenéis en la descripción Es de Gamelot Y Tengo muchísimas ganas De saber más cosas De ese juego Lo tengo aquí enfrente A Freddy Y tengo muchísimas ganas De saber ya Más cosas de este Espero que os haya gustado Muchísimo Si es así Dadle me gusta Suscribiros Y compartir el vídeo ¡Mini juego! ¡Mini juego! ¡Mini juego! ¡Mini juego! ¡Mini juego! Vamos a jugar al mini juego ¡Star! ¡Star! De Star ¡Pam! 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 ¡Cuántas veces le puedo quitar! ¡Oh! ¡Dios! ¡34! ¡34! Subestimar Tu récord Pues me vas a subestimar Tu nada ¡Te quiero Golden Freddy! ¡Guapo! Vale Ahora sí Se acabó Nos vemos En la siguiente ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!